hola amigos qué tal en este vídeo informativo os enseño de que ya tenemos la nueva actualización que metieron hoy día 20 de octubre recordad que esta mañana ya hicimos un directo desbloqueamos una máscara y la otra me quedé a media porque tenía que hacer con un con una actividad de franklin un asesinato por encargo deciros también que tenemos los clasos halloween muy importante amigos desbloqueen compren los clasos halloween y los tendréis desbloqueados para siempre así que cojan un cose da igual que cose sea compra el clasón 1 compren el caso el clasón 2 cojan otro vehículo compran el caso en uno el clasón 2 y tendréis ya el clasón para siempre podéis ponerle el clasón en cualquier cualquier día del año pero tenéis que desbloquearlo así que desbloquearlo con todas las cuentas amigos deciros también que desbloqueen también que compren todas las pinturas faciales de halloween tatuajes de halloween máscaras allí la tienda de máscara que está en la playa compren todas las máscaras de halloween también todo lo que sea de halloween compren los amigos comprenlo para que esté siempre ya desbloqueado peinado lo que sea pinturas faciales todo vale pues nada aquí os enseño lo que han traído veas es la llevo ahí a lo un llegado a punto ágil con la semana en esta semana vale ahí tenemos 20 octubre de 2022 vale doble rp doble gta y voy a hacer yo un golpe de bogdan con pumukin quedan un millón y medio por ahí creo no a ver y aquí lo tenemos veis la máscara de la derecha que se llama hambruna no ahora lo dice ahí lo dan por iniciar gta online y el de la izquierda pues aceptando un trabajo de de franklin de asesinato por encargo en recordar que para llegar a poder hacer a poder desbloquear asesinato por encargo tenéis que ir a las oficinas de la agencia allí se registrar y de asegurecer entráis en el ordenador y hacéis las tres misiones que hay ahí en ordenador las tres misiones primeras una vez que la completéis ya os llamarán os llamará franklin y ya estará desbloqueado vale desde el teléfono móvil ya estará desbloqueado la opción al llamar a franklin ya estará desbloqueado la opción de asesinato por encargo la hacéis y listo ahí lo tenéis consigue la máscara hay dos máscaras más en hambruna y movia vintage verde la hambruna es la que yo he dicho y la vintage verde pues con la misión vale la misión de franklin llamando por teléfono asesinato por encargo ahí la tenemos vale ahí estáis iniciando gta online y esta es la de asesinato por encargo de franklin a fin que desbloquearlo amigos que tenemos solamente esta semana dicen cada semana están metiendo cada semana están metiendo nuevas máscaras vale que más tenemos doble gta doble dinero el cerberu que aparece por ahí no nos llega noticia un camión cerberu renegado que está haciendo vida imposible para aparecer un cerberu por ahí y nada eso es todo en deciros es amigo lo de los clavos muy importante vale los clavos amigos los clavos venían por aquí arriba y ya está eso es todo compren los clavos en haugui pinturas faciales todo 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 vuelven las máscaras de cine compren todas las máscaras pinturas faciales los barberos locales vale y los clavos de los vehículos ahí vienen los santos custom comprenlo todo amigo comprenlo en todo y lo tendréis todo desbloqueado así que nada aquí me despido un vídeo informativo y denle caña amigos así que muchísimas gracias a todos vosotros un saludito amigos y hasta la próxima adiós amigos adiós 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 adiós